Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, como dice la canción, por el camino que lleva a Belén. Y de Belén es el grupo que va a cerrar la velada. Pues bien, si caminamos hacia Belén desde Málaga, tirando así un poquito para el norte y al este, nos encontramos con una ciudad magnífica, sorprendente, como es Nápoles. Una ciudad que podría estar en el otro lado del mar, un poco más abajo, por sus peculiaridades. Pero esta historia, la historia del grupo no comienza en Nápoles, sino que comienza en Albania. ¿Por qué en Albania? Porque resulta que el Málaga crea, no sé si sabéis, que es un premio que se hace a las jóvenes promesas del arte. Bueno, lo ganaron un grupo de rockeros malagueños que se llaman Gigi Sprondel. Y entonces, como premio, en vez de darle un piso en Martirico, pues le dieron un viaje a Albania. Dice, el premio va a ser que vaya a Albania, que allí hay una reunión de músico europeo. Dice, bueno, vale, pues vamos por allá. Entonces se fueron allí los tres rockeros malagueños y entre los grupos que había por allí, porque había grupos de toda Europa, había un grupo femenino de música electrónica que se llamaba PMS, que es síndrome premenstrual en inglés. El líder de los Gigi Sprondel, Carlos, se fija en la lideresa de PMS. Se cruzan las miradas, comparten corcheas, aumentan sus acordes y deciden que van a poner las notas juntos en el pentagrama de la vida. Qué bonito nos ha quedado, ¿eh? Son cosas de los líderes. Entonces, pero ¿dónde se establecen? Y dice, como claro, es ella, pues dice, pues en Nápoles. Entonces se establece en Nápoles y allí intercambian repertorios. Ella descubre a Camarón, a Silvio Rodríguez y él descubre a Pino Danieli o Lucho Dalla. ¿Vale? Pero pasa el tiempo y Carlos, que está allí en Nápoles, empieza a tener morriña. No es gallego, pero tiene morriña. Y mira en la playa de Nápoles hacia el oeste y piensa en Málaga. Y entonces llega Martínez y le dice, man, ¿qué he hecho eso? Dice, yo sono, sono triste. Pero, man, ¿per qué? Yo, Boglio, retornare a Málaga y mangiare le raspachuelo de la mía mamma. Pero, bueno, pues entonces deciden, deciden, a partir de ahora voy a dejar el italiano. Y entonces él le intenta vender Málaga. Dice, Málaga tiene, como Nápoles, una bahía también. Tiene un volcán, como el Vesubio, que el Monte Coronado, pero, pero hay. Bueno, no tiene una isla como Capri, pero tiene el Peñón del Cuervo. Y a lo lejos, Melilla, que tampoco está mal. Total, que la convence y vuelve, se instalan aquí en Málaga. Y además Carlos le dice, quiero que conozcas Málaga antes de que deje de ser como yo la conocí. Entonces ella la convence y decide instalarse aquí en Málaga. Pero ahí no acaba la cosa, sino que el padre de ella, en una de esas visitas, dice, oye, pues, qué bien se vive en Málaga. Y se va a vivir a la Cala del Moral. Y se hace caleño. Y entonces vive allí. Pero ¿quién es este hombre? Máximo Mollo, que es el padre de Martina. Pues es el fundador de un grupo folk importantísimo en la música napolitana y del sur de Italia, que se llamaba Escesi. Y entonces, pues decidió venirse aquí. Y de vez en cuando, la gente puede tener la fortuna de ver a ellos dos, que se llaman Richie y Pobre. Pero acompañado de Máximo Mollo, que digo yo que tener el suegro en el grupo es un poco raro, pero bueno. En fin. Bueno, y Carlos, el percusionista, que también se metió en el grupo, ¿no? Sin tener relación familiar ninguna, pero bueno. Es el adoptado. Así que con todos ustedes, que lo disfrutéis. Un viaje a Nápoles y al sur de Italia, esa tierra que tanto se parece a la nuestra y la gente también, pues a cargo de Richie y Pobre y Máximo Mollo. Que lo disfrutéis.